¡Hola y hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Roblox, yo soy Mailea y estamos en Find the Pidgey porque han salido 15 nuevas Pidgeys, hay una gran actualización y vamos a ver chicos, por ejemplo está el Cool Pidgey, también está el Cowboy Pidgey, por aquí tenemos a Monty chicos, Monty. También está Momilon Lex que es legendaria y que vamos a ir por ella, así que vamos a comenzar, nos vamos a venir aquí al callejón y de aquí chicos nos vamos a venir hacia el hotel porque debajo de esta escalera se encuentra el sombrero del Vaquero Pidgey y vamos a ver cómo se ve nuestra forma, nuestra primera forma y este es el Vaquero Pidgey chicos, tiene su sombrero y el revólver en la mano chicos, está listo para disparar. Y vamos por la siguiente y recuerdan dónde encontramos al gatito, pues de aquí chicos nos vamos a ir caminando hacia estas bolsas de basura porque aquí se encuentra Flopa Pidgey, este es común. Pero se ve impresionante chicos, no me imaginé ver a Flopa en versión Pidgey y de hecho de esta forma se ve bastante aterrador, es la primera skin de Flopa, creo que me da miedo porque tiene una cabeza súper súper grande. Aquí donde encontramos al Flopa nos vamos a meter a este cuarto chicos y detrás de esta caja, abajo de esta puerta se encuentra la mano de Momilon Lex Pidgey. Esta es la skin que más quería encontrar y vamos a ver cómo se nos ve, por aquí tiene que estar, a ver, ay aquí está chicos, esta es legendaria y está mega, mega épica chicos, Momilon Lex en versión Pidgey. No hay palabras para describir esto, está fabulosa. Y así nos vamos a venir para esta parte porque aquí he observado que hay algo muy extraño chicos, porque vean chicos, aquí arriba hay un botón que brilla muchísimo y tenemos que llegar a él, ok? Así que vamos por él, voy a tener que quitarme mi skin de Mommy que está súper épica para poder llegar a él, así que nos vamos a ir, voy a subir aquí por el bote de basura y luego voy a subir acá arriba y me voy a venir por acá, por acá y chicos aquí está Rainbow Pidgey, es mítica chicos, es mítica. ¡Oh my god! Está súper mega increíble chicos, es que no puedo creerlo, está súper padrísima esta skin. Su vestido es de colores y le va cambiando la cabeza, la cabeza es la única que le cambia a un color y a otro. Aquí chicos, otra vez como referencia al gatito nos vamos a ir al fondo, hacia donde está ya el bosque, los arbolitos, porque detrás de este arbolito del segundo, luego luego saliendo, se encuentra, es como el plástico, el plástico del casco del Swap Pidgey, el policía de fuerzas especiales o no sé, pero este va a ir por todos los malos de aquí de Pidgey, así que no se porten mal. Chicos, nuestra siguiente skin se encuentra en este bochito, vean nada más, ahí está un ojo, un ojo diabólico, el ojo de Exeshipy, Exeshipy desbloqueada. Y esta es legendaria me parece, si vean, es legendaria y así se ve Shippie Exe, o Exeshipy, la oveja Exe. Ahora nos vamos a teletransportar al Ellie Enterprise, Empresas Ellie, y chicos, nos vamos a venir aquí adentro, vamos a subir las escaleras, y nos vamos a parar aquí en la ventana, pegaditos, porque aquí se encuentra Star Pidgey, otra forma también de las más interesantes de esta actualización. Y vamos a ver cómo nos vemos, es rara, bueno, es rara la skin. ¡Oh my God! Está súper bonita, literal, es una estrella, Pidgey se ha convertido en una estrella. Ahora chicos, nos vamos a transportar a la casa, y nos vamos a venir para acá afuera, vamos a brincar por esta cerca, la de este lado, y vamos a brincar hacia la barda, porque vean chicos, tenemos que brincar hacia el techo de la casa, porque aquí se encuentra nuestra Mousie Caja, Box Mousie, y recuerden que ya tenemos una Pidgey así, y ahora está la versión Mousie. Y es esta de aquí, es común, y vean, sí chicos, Mousie tiene una caja en la cabeza, vean qué bonita. Y vamos por la siguiente, y para esa chicos, nos vamos a transportar hasta el carnaval, pero no vamos a entrar todavía. Nos vamos a venir hacia la parada, porque aquí al lado de esta banquita, se encuentra la diadema gamer de Kitty. Esta también es común, y vean, se parece a Mailea jugando. Y nos vamos a quedar acá chicos, porque hay que irnos para este mismo lugar, vamos a seguir aquí a Tocino, y me voy a poner mi skin de Super Sonic, porque es mucho más fácil. Ok, vamos a brincar aquí a la barda, y nos vamos a venir aquí. Vamos a subir, como hemos conseguido a Batman, recuerdan que lo conseguimos en esta esquinita. Pues ahora vamos a saltar hasta otro árbol, el que está aquí, porque como siempre, les encanta esconder las formas en los árboles. Y vamos a tomar, aquí está la banana. A ver, me voy a mover un poquito porque... Ay, no me sale. Ahí está. Vamos a tomar la banana de Banana Fun Piggy, y se las voy a mostrar. Está bastante bonita esta skin, vean, es un changuito Piggy, literal es un changuito, tiene sus orejas de changuito, y su colita de changuito. A ver, me voy a venir más para acá, para que puedan ver la colita. Creo que aquí se va a apreciar mucho mejor. Sí, vean chicos, su colita de changuito, y su plátano, su banana, en la mano. Nos vamos a venir aquí al techo del hotel, y nos vamos a pasar hacia esta casita, hacia el edificio rojo de allá, por este ladito. Y aquí chicos, vean, en esta esquina, de por acá, detrás de esta cosa, se encuentra el Cool Piggy. No me sale por qué, no sé por qué no se grabó cuando lo obtuve, pero se los muestro. Vean chicos, este es el Cool Piggy, y sí que es bastante cool, eh. Veanlo, tiene su traje y sus lentes, oh my God. Vamos a regresar nuevamente aquí al hotel, al techo del hotel, y vamos a brincar ahora hacia este edificio. Si a ustedes se les dificulta, como a mí a veces, no siempre, pero a veces sí, entonces vamos más a la segura brincando con el Super Sonic. ¡Listo! Y ahora nos vamos a pasar este parkour, para pasar al edificio del otro lado. Y yo creo que ya lo vieron chicos, aquí se encuentra el casco del Militar Piggy. Ya tenemos 152 Piggy's de 155, solamente nos faltan 3. Y así es como se ve Piggy Militar, oh qué guapo. Me gustó bastante esta skin, de hecho me imagino que ha de ser George. Y pues nos hemos quedado atrapados. Nos vamos a venir aquí, donde está la construcción chicos, y vamos a subir. Tenemos que ir hasta la parte de arriba. La construcción no está, está en el techo del centro comercial. Así que para evitar caerme, y voy a dar un gran salto siendo Sonic Piggy. Y ahora sí chicos, nos vamos a venir para esta esquina. Vean a la esquinita de por acá. Porque aquí se encuentran los lentes de Monty. Y hemos desbloqueado a Monty Piggy chicos. Este está super cool, esta esqui. Vamos a verla, es otra de las favoritas, sí, de Finax & Freddy's. Esta es rara. Y vean chicos, Monty, oh my god. Está hermosísima. Es perfecta. Like si te gustó. Yo a esta le doy un 100 de 100. Chicos, nos vamos a venir aquí, donde está este juego. Y donde brincamos para conseguir la bomba Piggy. Y vamos a tener que saltar hacia acá chicos. Y luego nos vamos a brincar esta barda. Y vamos a caer de este otro lado. Aquí estaba la bomba. Vamos a pegar a esta barda. Porque por aquí está super escondido el pirata Piggy. De hecho casi ni se nota. Vean. No sé qué pusieron. Si el parche. Sí, parece ser que el parche. Y vamos a ver nuestra última forma. Y con esto hemos completado las 155 formas. Ya que hay aquí en Find the Piggy Morph. Y esta era rara. Y así nos vemos como pirata chicos. Vean. Qué épico. Y bueno chicos. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Que dejen su hermoso y precioso like. Vengan a conseguir sus formas. Y nos vemos en el siguiente video. Les mando un montón de besos chicos. Bye bye. Mua.